No se que pasa Se me va el internet y se acaba esto No se que esta pasando No se porque mi hermano no se conecta Ya le dije para que se Meta el chat pero No me hace mucho caso Estoy en una edad donde no me hace mucho caso Que digamos Pero pues bueno así es esto Hola Ferocast ¿Qué más quieren saber? Se han pegado tu hijos Bueno de broma seguramente en algún momento De De nuestras vidas Nos habremos peleado pero Así de Agárranos a golpes no eh Ah saludos Argentina Quiero ir a Argentina pronto Es uno de mis propósitos este año Ir a Argentina En algún momento de mi vida iré Este Oigan Escríbanle a mi hermano Para que Se meta y lo pueda Compartir Y se meta aquí con nosotros Porque creo que no se ha metido todavía Maestra de preescolar ¿Cómo la ven? Maestra de preescolar Mis niños tienen cuatro años Así que Sol 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 Celada ¿Sabes qué? Imito a veces a los argentinos Pero creo que lo hago muy mal La verdad Entonces Lo hacía muy bien hasta que Conocí a un amigo que es argentino Y Decidí que ya no lo hacía tan bien Pero sí Sí, cuatro años tienen mis chiquillos Sí, son un amor, la verdad La verdad es que son bien lindos Pero pues ¿Cuál es mi color? ¿Cuál creen que sea mi color favorito? Creo que ya lo había hecho en algún en vivo en algún momento con mi hermano Pero no estoy segura ¿Qué tipo de cigarro fumo? Normalmente fumo malboro blanco Pero ahorita me entró por fumar Como de saborcitos Así que Rosa, rosa es mi color favorito Rosa y morado Puede ser El color favorito de mi hermano es morado El mío es rosa Pero sí Rosa, estoy llegando a mi terapia Qué bueno, no fumen No fumen, no fumen Es muy malo fumar Yo quiero dejar de fumar Pero No lo he logrado hasta ahorita Así que Besos a Perú Esquinita Ay Se cayeron Ay Los tendré que dejar en breve Porque me tendré que bajar Pero En la noche si quieren Puedo hacer un en vivo con mi hermano Salgo de curso como a las 9 Llego a mi casa como 9 y media Así que Si quieren puedo hacer un en vivo con José en la noche A ver si Pero sí Oigan ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que ya llegué Y Empieza a las 5 Entonces A las 4 Entonces me voy a tener que Que bajar Pero me pueden acompañar hasta la puerta de De mi terapia si quieren A ver qué onda Ay mis lentes ¿Ya ven? Ando tan Ando enladada con tan distraída Que ya está Se me olvidó quitarme mis lentes Oigan ¿Qué les iba a contar? Este Algo les iba a contar Pero ya se me olvidó La verdad es que se me olvidó Déjenme cierro lo del quemacocos de mi coche Porque si no Se calienta mucho Y luego hace un calor Insoportable Oigan sí Pues conéctense No sé a qué hora sea En sus lugares donde viven Pero Pero sí Yo me conecto como a las 9 9 y media Me conecto A ver si los A ver si los veo por ahí Sale Bien Les voy a enseñar este Que es un jueguito Que tienen aquí Que tienen que como Mover las pelotitas Algo así Tiene como un sentido Pero No lo he llegado A hacer nunca La verdad Soy muy mala A ver si lo logro ¿Creen que lo logré? Creo que ya no lo logré ¿Sabían? Ja ja No ¿Vieron? Es como algo así Pero bueno Los dejo Y en la noche Hacemos el en vivo Besos